Tres días intensos de negocios, de comunicación con otros productores y clientes... ...y de mostrar al resto del mundo las novedades que se han implantado... ...en la agricultura de nuestra región para hacerla más atractiva. Es lo que ha vivido Proexport en la decimotercera edición... ...de la mayor feria internacional de frutas y hortalizas, Fruit Attraction. "...sorprendido de las visitas que hemos tenido... ...de los clientes que han venido a hacer negocios con nosotros... ...de la profusión de gente del sector, porque es una feria profesional... ...que hay por los pasillos, está la industria también... ...que trabaja con nosotros, de los envases, de los embalajes... ...de las semillas, del control biológico, de los centros de investigación... ...y luego, pues clientes de todo tipo, estamos recibiendo... ...tanto nacionales como internacionales, ya sean mayoristas, importadores". Una ventana al mundo que han aprovechado al máximo... ...productores y exportadores han llegado a Fruit Attraction... ...con las ganas de recuperar la cercanía con el cliente... ...y el cara a cara en los negocios. "...lo que queremos es generar confianza en todos nuestros clientes... ...es lo número uno, disponibilidad... ...las campañas hortofrutícolas son muy largas... ...y sometidas a muchas vicisitudes... ...hemos recuperado con fuerza la normalidad de hacer negocios... ...face to face, mirándonos a los ojos, tocándonos... ...que en el sector agro, créeme, es muy importante... ...quien viene a hacer negocios aquí, viene a hacer negocios con España... ...eso supone que vamos a generar empleo y riqueza en nuestro país... ...creo que va a marcar un antes y un después en el tema de ferias". Las cifras les avalan, el 10% del volumen total de frutas y hortalizas... ...que se exporta en España procede de sus asociados... ...más de un centenar de empresas agroalimentarias... ...que afrontan retos como la internacionalización y la sostenibilidad. Nos ponen de ejemplo en muchísimos casos frente a productores de otros países... ...porque tú en tu camino de producción y de atención a tus clientes puedes equivocarte... ...¿quién no se equivoca alguna vez? La capacidad de reacción, de renovación, de aportación de nuevas soluciones... ...de incorporación de tecnología, de mejores prácticas... ...es de forma tan acelerada en la región de Murcia... ...que sinceramente nos tienen que poner de ejemplo y quieren continuar con nosotros". Objetivos claros y una ruta de trabajo basada en la cooperación y el esfuerzo... ...para que la región y su agricultura siga conquistando mercados de todo el mundo.